En días anteriores, en operativo del Ejército Nacional, fueron capturados presuntos cabecillas del grupo delincuencial El Mesa. En una operación coordinada entre la tropa del grupo de caballería número 4, Juan del Corral, la Policía Nacional Sijín y el grupo de operaciones especiales GOES, se realizaron diligencias de allanamiento simultáneas en el municipio de Sonzón, que resultaron en la captura de dos individuos clave en la estructura criminal del grupo delincuencial organizado El Mesa. Los operativos llevados a cabo en las primeras horas del 11 de octubre permitieron la detención en flagrancia de John Dairon Guarín Blandón, conocido como alias Tito, quien fungía como cabecilla principal de la zona. Este individuo era el coordinador de todas las actividades delictivas de la organización. Además, se logró la captura de Brian Steven García Jiménez, conocido como alias El Flaco, quien tenía una orden de captura por homicidio y era señalado como sicario del grupo. Las autoridades señalaron que alias El Flaco habría estado involucrado en el asesinato de Miguel Ángel Otálvaro el pasado 23 de septiembre de 2024, un hecho que ha conmocionado a la comunidad local. Durante el operativo se incautaron diversas armas y municiones, incluyendo dos armas de juego tipo revólver calibre .38, seis cartuchos calibre .38, 50 cartuchos calibre 9 mm, 60 cartuchos calibre 5.56 mm, dos proveedores de munición calibre 5.56, 50 dosis de bazuco. Los capturados han sido puestos a disposición de la Fiscalía 69, seccional DECOT, de Medellín, donde se están llevando a cabo los actos urgentes correspondientes. Las autoridades esperan el número de noticia criminal para continuar con el proceso judicial.